muy buenas tardes por decir algo aquí vamos de paseo con el king y mi madre es la que lleva a la tuca estamos aquí bajo el agua verdad ahí está con el king y con el king y la tuquita nos mojamos nos mojamos pero después nos sacaremos pues nada ya la ves que bien va con mi madre echándome una mano y ella súper feliz ahora la secaré a llegar a casa no te preocupes que la echo yo con la toalla bien para que se quede se quita se quita y el secado también lo tenemos secado de perro pues nada que tengáis buena tarde aunque sea lluviosa es buena 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 con king siempre buena bueno para que estamos sacando a tuca y aquí voy que bien que se quita hoy que que bonito mi niño mira el niño bien se quito con la toalla que estueno que bien miralo 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 y la azucar calentita bueno así ya sentamos bien eh me secado primero y ahora la toallita también y después me secado anda que no a ver cómo quedan los modelos ya verás